van a ver esta entrevista en diferentes medios. MLB está forzando para jugar su temporada veinte veinte y se pronostica de fuente fidedigna que a finales de junio, principio de julio, se estará jugando béisbol. Créalo, irá y usted guarde, amigos televidentes y amigos amantes del béisbol, guarden esta entrevista, guarden esta parla. A finales de junio, principio de julio, grandes ligas estará jugando béisbol. Ahora, ¿dónde estará jugando béisbol? Ahí vengo con Salvador. Salvador, no se puede jugar béisbol en Nueva York. Yo creo que en esta temporada imposible. Somos el ojo del huracán. Somos donde más casos de infecta, de infectados en Estados Unidos y de muertos en toda la nación. Nueva York, lamentablemente pienso y estoy casi seguro que tú también estás de acuerdo que el béisbol no puede llegar por ahora a esta ciudad, aunque se juegue béisbol en en estados alternos que tienen un bajo índice de contagiados. No, 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 no. Yo creo que no se va a no haber para mí no va a haber béisbol en Nueva York este año. En ninguno de los dos estadios de béisbol, ni en los Mets por la Liga Nacional, ni en los Yankees por la Liga Americana. Y la razón es porque primero tiene que haber, por ejemplo, una mini pretemporada de nuevo para que los jugadores comiencen a entrar de nuevo en calentamiento, una mini pretemporada. Sí. Luego, eh, para jugar en estadios vacíos no vale la pena. Y segundo, para evitar, porque también está de que el coronavirus va, es decir, el 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 enfermo que es la ciudad va a estar recién recuperándose de una fuerte enfermedad que ha tenido. Por lo tanto, no se le puede someter a tanta cosa porque es peligroso una recaída, en este caso, una recontaminación de gente si el béisbol viene a los estadios, aunque sea con estadios vecinos. Entonces, la propuesta que ha hecho Bayerly Béisbol es jugar en dos partes del país, donde en los campos de entre en los mismos estadios, en los campos de entrenamiento, que es en Arizona y en la Florida, compuestos los 30 equipos divididos en dos partes, como hacer dos ligas, pero. Como el Toro y el Catus. Los que juegan en la Florida, ahí van a estar revueltos los de la Liga Americana y de la Liga Nacional, como una sola liga, y en Arizona, como una, otros 15 equipos, revueltos también, Liga Nacional y de la Americana, como una sola liga, Liga de la Toronja y la Liga del Cactus. Jugar ahí, pero, pero Gabriel, ayer conversaba yo, por ejemplo, con Tenchi Rodríguez. Ese calor no lo aguanta nadie en Arizona. Juega en Arizona, hoy mismo en la Florida, había una temperatura de 95 grados de, 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 de temperatura. Van a jugar a estadio vacío, en estadios pequeños que son los estadios de la, donde ellos realizan sus entrenamientos. ¿Por qué lo van a hacer así? ¿O por qué quieren hacerlo así? Para evitar los viajes largos y para evitar la aglomeración en los aviones de los jugadores y sus familiares. Y entonces se evitan los viajes, por ejemplo, de Nueva York a Chicago, de Chicago a, 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 a Seattle. Entonces ahí se, se, se realizaría. Pero primero, tiene que haber un tiempo de, de pre-competencia, que es un pre- campeonato, o otro pre-entreamiento de primavera antes de comenzar el campeonato. Y yo no creo que ya en julio se estaría jugando béisbol. No lo creo. ¿Tú piensas que no, que no se va a jugar en julio? Bueno, a menos que juguemos la serie mundial el veinticuatro de diciembre y terminemos celebrando de navidad. Pero se puede hacer un calendario de ochenta partidos, se pudiese, se pudiese hacer. No sé, para mí que no es, no, 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 no es muy factible. Yo creo que grandes ligas no está pensando bien la cosa. No. Debe cancelar, Salvador. Para mí que deberían de cancelarlo ya a estas alturas. O sea, deben cancelarlo. La NBA también ya debe cancelarlo. Yo creo que el único que está gritando que se juegue es LeBron James. ¿Pero por qué? Porque está a punto de ganar otro anillo de de la NBA con los Lakers de Los Ángeles. Es lo único. Yo es correcto. Solamente he visto dos personas empujando LeBron James y Bob Manfred de la MLB. Ellos dos están cacareando a dos manos. Es verdad, es lo único. Y yo creo, pero bueno, vamos a esperar a ver que sea. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto para tener en contexto a todos los que nos están viendo y siguen y siguen los deportes. Pero la verdad es que yo veo esto muy oscuro y la situación.